Música Firme y claro, cantaré un corrido para un gran amigo, escuchen muy bien Música En sus versos lleva el contenido, como es efectivo, es a toda ley Música No hay reversa, solo pa' adelante, su nombre ya es clave en el gran cartel Música Por mandato dirige un comando, cobrando los fiados, le han dado el poder Música Trae de tropa buenos compañeros, cada uno en sus puestos, ya saben que hacer Música El aprecio del jefe ha ganado, al mayor respalda, lo protege al cien Música Trae la escuela que le dio su padre, cimiento invaluable, desde que era niño Música Los recuerdos siempre de su madre, amigo empañable, del viejo paulino Música Como en todo, también hay momentos que amargan la vida, son tragos amargos Música Se los guarda muy dentro, en el pecho, como es muy derecho, no puede borrarlo Música Lo recuerda y le extraña en silencio, desaparecieron a su primo hermano Música Música Mazatlán es un puerto bonito, lugar favorito, es en Culiacán Música Música En Tijuana, también Rosarito, H el ramo lo miran pasear Música Música Mexicali, también San Luisito, San Pelo, Hermosillo, Caborca y Altar Música Ya me voy y me despido cantando, pero no se cuando voy a regresar Música Si me ven por las quintas paseando con mis camaradas por el boulevard Música Es que le ando a una joven rondando, o a mi jefe grande, voy a saludar Música 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 Firme y claro, cantaré un corrido, para un gran amigo, escuchen muy bien Música Música En sus versos lleva el contenido, como es efectivo, es a toda ley Música Música No hay reversa, solo pa' adelante, su nombre ya es clave, en el gran cartel Música Música Por mandato dirige un comando, cobrando los fiados, le han dado el poder Música Música Trae de tropa buenos compañeros, cada uno en sus puestos, ya saben que hacer Música